En el corazón de la innovación gastronómica nació Cocina Sin Límites en Barcelona en 2008. Nuestro equipo, con más de 30 años de experiencia internacional conjunta, impulsa una constante revolución culinaria a través de nuestras marcas Insignia, 100% Chef y 100% Barman, referentes mundiales en el sector gastronómico profesional. En 100% Chef somos sinónimo de innovación continua, proporcionando herramientas, soluciones y maquinaria profesional para acompañar a chefs de todo el mundo en su proceso creativo. 100% Barman es nuestra respuesta al auge global de la mixología. Nuestras familias de productos más destacadas abarcan desde herramientas para técnicas avanzadas de ahumado hasta conceptos innovadores como la destilación, esferificación, liofilización y mucho más. Nuestra visión es generar propuestas y soluciones para la industria gastronómica profesional. Nuestra misión, proveer al sector profesional de un catálogo diferencial que aporte valor a sus propuestas gastronómicas. Los valores que guían nuestro trabajo diario son el cliente, el equipo, el compromiso medioambiental, la innovación y la pasión por la gastronomía. La innovación y el perfeccionamiento técnico nos han llevado a la vanguardia creativa del sector. Nuestro ingrediente secreto son las personas. Chefs apasionados, distribuidores líderes, artesanos y proveedores exigentes y el compromiso del equipo de 100% Chef. Estamos aquí para crecer y evolucionar contigo. En Cocina Sin Límites, cada día es una nueva oportunidad para redefinir la gastronomía. Desde nuestro e-commerce global hasta YouCook, nuestro canal de contenido exclusivo, estamos aquí para inspirar a chefs y bartenders de todo el mundo. Únete a nosotros para seguir creando magia culinaria. Cocina Sin Límites, ¿en qué puede ayudarle? Cocina Sin Límites, ¿en qué puede ayudarle?